¡Oh Kevin! ¡Mira huevón! ¿Qué mierda es eso? Huevón la llorona creo ¿Qué es eso? ¡Mira huevón! ¡Mira huevón! Una persona, un anciano Los niños... Oh. ¿Qué te has hecho? No hay gente que llorona, un amigable No hay gente que llorona No hay gente que llorona No hay gente que llorona Alexander Arguello nos envió el siguiente caso Que encontró en redes sociales Un joven pide ayuda a sus contactos para arreglar su computadora Mientras graba la habitación algo bastante escalofrente se deja ver en las afueras del lugar Vamos a ver lo que registro Bueno, alguien de aquí que por favor me explique No se preocupen, este televisor ya está así Pero alguien que por favor me puede explicar por qué no puedo abrir Illustrator en mi computador Vamos a ver, ahí estaba mi computador Y vamos a ver qué pasa No me deja mover el mouse El puntero no se mueve Las teclas, tecleo y no funciona nada Está congelado No se que hacer, no se por qué es Alguien que me pueda explicar por favor En los comentarios ¿Qué hago? Necesito imprimir Para poder doctor Y no puedo No se preocupen El televisor ya está así Ayúdame ¿Me puede explicar por favor? En los comentarios Qué... ¿Qué? ¡Ayúdame! ¿Qué? 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 Marden Paz nos envió el siguiente caso, nos comenta que escuchó un ruido muy fuerte en la madrugada, cuando revisó su cámara de seguridad para ver de lo que se trataba se dio cuenta que algo parece perseguir a un gato bastante extraño, vamos a ver lo que registró. Gracias. Iván Alexander de Perú nos envía el siguiente caso, nos comenta que uno de sus familiares le comentó que una noche se habían encontrado frente a frente con la llorona en un camino rural, lo que no se imaginó es que este hecho lo registraron en video, vamos a verlo la sangre de Cristo tiene poder ok vinbí, vinbí justo cuando estamos pasando huevón no camara no pasa no, tampoco viste huevón, viste este huevón está aquí cierto, madre donde estuvimos No paso, loco, no paso Emilio Arroyo nos envía el siguiente caso Un noticiero de Perú graba lo que sucedió en una inundación en una colonia Cuando las cámaras graban, algo extraño y a la vez aterrador Se deja ver de una manera impresionante Este es el documento Desde el asentamiento humano Santo Domingo Comité 6 Mira la escalera, ¿cómo podría bajar aquí una persona, un anciano? Los niños, ¿cómo podrían bajar? Mira, una persona, un anciano, los niños, ¿cómo podrían bajar? Mira la escalera, ¿cómo podrían bajar después? Mira la escalera Mira la escalera, ¿cómo podrían bajar? Dante Warzone nos envía el siguiente video que se ha hecho viral en las redes sociales Unos jóvenes se topan frente a frente con algo inexplicable y sumamente escalofriante Vamos a ver lo que registrar ¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima